¿Qué tal amigos de la red Patreon? En este momento estamos con Rolando Fuentes, dirigente de la Coordinadora Departamental de la Paz. Adelante, el pronunciamiento que tiene. Bueno, el día de hoy nos hemos autoconvocado en varios sectores sociales, en el tema urbano, en el tema rural. Pacíficamente hemos hecho una vigilia aquí en Vicepresidencia, tomando en cuenta sobre la resolución de la convocatoria del Tribunal Judicial en salida a las convocatorias para llamar a unas elecciones justas y transparentes, donde se ve es una predisposición de parte del Presidente Nato de la Asamblea Legislativa, Nostradonado de Chujuanca, pero también nos han informado varios diputados que no quieren aceptar esa convocatoria. En realidad, los bloqueos a nivel nacional no son un perfección a nivel nacional, el tema económico, el tema social, pero sobre todo un perfección a todos los bolivianos. En esa parte vemos un interés personal de una persona, y hay que decirlo con nombre y apellido, del señor Evo Morales, que tiene el uso de poder, que quiere volver al poder a la fuerza. En realidad, si quiere volver a ser gobernante, tiene que ganar en las urnas. Lo primero, ser en las primarias el candidato de las Islas de Más y Pazete. Es lo que todos los militantes a nivel nacional tenemos que decidir. Así que nuevamente les digo a los compañeros de la nacional, a la cabeza de Evo Morales, que piense en todo el pueblo boliviano, que no piense en su apetito personal. ¿Qué le piden ustedes ahora? Están pidiendo varios sectores desde Oruro también, que levanten estas medidas de presión porque perjudica la economía y por supuesto el carnaval de Oruro. Así es, no solamente el tema del carnaval, el tema de los colegios, todos los niños que están yendo al colegio, es un perjuicio a nivel nacional, es un perjuicio, cuyo que no está pensando en el Estado boliviano, pero sobre todo, él está pensando solamente en el poder al poder. Les digo es que reflexione, que tome conciencia, que el pueblo boliviano es sabio y tiene memoria, y sabe y es testigo de quienes están bloqueando todo este tiempo. Muchas gracias a las palabras de Rodrano Fuentes, dirigente de lo que es la segunda hora de la documentación del Estado.